No te pokemames, son un chingo de filtraciones. Creo que justo a inicios de año ya había hablado sobre el hackeo que le ocurrió a Rockstar, e incluso un par de meses atrás lo que le pasó en Sopniac Games tras la amenaza hacia PlayStation, para que estos pagaran o liberaran todo lo que tenían, que lamentablemente sí ocurrió así, pero bueno. Estamos hablando de juegos triple A, desarrolladores que están acostumbrados a sacar estas megaproducciones, pero que hay de aquellos que no se meten como tal con nadie. O bueno, Nintendo sí que lo hacen cuando a temas legales se refiere, pero Game Freak es otra historia. Así que por si creen haber visto este video y por azares del destino resulta que siempre no, es porque Nintendo ha hecho de las suyas, porque el día de hoy nuevamente vamos a hablar de filtraciones, pero no cualquier tipo de filtraciones, sino que lo más loco y bizarro que pudo salir de la mente de Game Freak. Nuevos lanzamientos, diseños, lore descartado, así también como datos de los Pokémon que te harán ver esta cosa de manera diferente a partir de ahora. Y es que me parece bastante curioso como por única ocasión Game Freak se toma un poco más de tiempo para lanzar una nueva entrega principal de Pokémon, y por esta única ocasión les filtran hasta los calzones. Este mismo fin de semana, como lo comenté en la intro, una buena cantidad de información ahora está rondando el internet, incluso algunas cosillas que la verdad me hubiera gustado no saber. Pero, ¿qué diablos? Es que esto da un montón de información para los icebergs de Pokémon. Y es que uno nunca sabe que puede encontrarse por ahí en un terabyte de información filtrada. Y es que si 4chan se pone a eliminar los hilos que generan las filtraciones al toque, es porque sabe que enfrentarse a Nintendo está pesado. Empezando por lo más tranquilo, y ojo que digo tranquilo entre comillas, código fuente de juegos anteriores de la saga, así también como nombres clave para futuros proyectos desarrollados para Switch 2, datos sobre el nuevo MMO que se encontraba en etapas de desarrollo, de igual forma información sobre una secuela de Detective Pikachu y películas que se tenían planeadas, y modo de lanzamiento de una nueva serie anime aparte de la que está saliendo en este momento. Ya saben, lo común con las filtraciones, o al menos de entrada, ya que la gente se va directo sobre lo nuevo, lo nuevo que viene para las franquicias, y tener esta información más reciente puede que a su vez también afecte al lanzamiento de los mismos productos, como es que ya le están ocurriendo a algunos títulos de otras desarrolladoras, pero eso solo sobre la información de nuevos proyectos. Porque si miramos hacia atrás, de entrada mostrando conceptos originales de Pokémon de generaciones pasadas, tanto versiones originales como aquellos que se quedaron descartados completamente. Conceptos de Pokémon tan bizarros que realmente te hacen preguntarte en qué poronga estaban pensando cuando estos estaban siendo creados. Conceptos del Rey Unou, incluso dicen una versión poquemizada del libro del Génesis, siendo este el origen del mundo de los Pokémon. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en aquellos que se divierten diciendo lo de Vaporeon? Bueno, pues los mismos trabajadores de Game Freak también han entrado en estas conversaciones. Solo que en una dirección contraria. Pero la verdad, de eso no quiero entrar a detalles. Solo no busquen nada referente a Typlotion en estos días. Además, qué pedo, ni un día había pasado y había imágenes de esa madre en internet. En serio, qué rápidos. Ahora, lo de Hypno de cierta manera no puedo verlo igual que antes. ¡Dios mío! Además de que esto es una fracción de historias entre humanos y Pokémon que han salido de las filtraciones. Sin duda, este fin de semana fue un parteaguas sobre lo que la gente creía acerca del lore de Pokémon. Y así como algunos seguidores de la franquicia asustan, ahora imagínate a los desarrolladores. Pero yo solo soy un fan que habla muy por encima de lo que ha salido. Porque así como lo oyes, esto supuestamente representa solo la mitad de la información que ha salido a la luz. Seguramente, los días siguientes, Game Freak y Nintendo se pronuncien sobre esto. Y estoy seguro que va a estar interesante. De nuevo, solo hablo muy por encima. Pero les aseguro que en un par de días o semanas, los icebergs de Pokémon van a tener contenido de sobra. Y de paso, un saludo, ¿no? Si nos topamos en los comentarios de esos videos. No creo haber mostrado algo demasiado poderoso. Mencionado, puede que sí. Pero nada más fuerte que eso. Y si me preguntan a mí, estamos hablando de las filtraciones más grandes de los últimos tiempos. No tanto por la cantidad de contenido filtrado, sino por el tipo de contenido en específico que se filtró. De una franquicia tan longeva y pesada como lo es Pokémon. Uno que se enfoca en un público de todas las edades teniendo resguardado este tipo de contenido que ahora siempre va a estar en internet. O en el voz a voz. Pero es que sin duda, el menos por un tiempo va a ser algo difícil ver a Pokémon de la misma forma que antes. Al menos por los seguidores normales, ¿no? Los enfermos seguirán enfermos. Y además, no tengo la más mínima idea de cómo va a ser la actual de Game Freak después de algo como esto. Espero que el día del día de hoy, aunque cortito les haya gustado, ya saben que sea así, recuerden dejar un muy buen me gusta. Y compartan con sus amigos, que ayuda muchísimo a seguir creciendo más como comunidad. Mis redes sociales las tienen ahora mismo aquí en pantalla como en la descripción, por si es que gusten seguirme. Y por último, pero no más importante, recuerda que si no quieres perderte ninguno de estos videos, suscríbete y activa la campanita, que es gratis. Y sin nada más que decir, nos vemos la próxima y adiós.